y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer esta barba paso a paso vamos a empezar utilizando lo que es nuestra trimmer y vamos a marcar nuestra primera línea de esta manera como ustedes lo están observando familia luego vamos a pasar la shaver para limpiar toda esta área no te preocupes si la línea está muy debajo ok vamos a hacer una barba sombreada luego vamos a utilizar lo que es la máquina totalmente en cero palanca abierta un dedito abajo ok un dedito debajo vamos a ir subiendo la palanca y vamos a eliminar la línea que les estoy señalando ok vamos a ir subiendo la palanca poco a poco hasta que ya esta línea esté totalmente eliminada si se dan cuenta ya se ha ido desvaneciendo esta línea pero queda una pequeña línea y esta línea la vamos a borrar con lo que es la trimmer ok con la trimmer la vamos a terminar de eliminar familia luego vamos a utilizar lo que es la número uno y medio como se pueden dar cuenta y vamos a empezar a desvanecer con esta guía esta es una guía bastante alta lo vamos a hacer con esta guía para que vayamos creando lo que es ese desvanecido bastante oscuro ok por eso estoy utilizando esta guía para luego proceder a utilizar lo que es la número uno familia la número uno como ustedes lo están viendo ahí en donde pasamos lo que fue la cero media vamos a pasar la número uno para eliminar esa línea que se ve ahí vamos a ir subiendo la palanca poco a poco como siempre les digo no hay que desesperarnos para hacer una buena barba ok tenemos que hacer la cosa con tranquilidad con calma para lograr algo muy bueno con esta barba ya que nuestro modelo pues tiene bastante estúpida esa barba ok ahora vamos a seguir desvaneciendo en la parte que se ve el bulto de cabello con la 0.5 palanca abierta de igual forma vamos a ir subiendo la palanca lilu by lilu hasta que esté totalmente cerrada y yo creo que cuando ya esté totalmente cerrada se va a desvanecer esta línea en caso tal que no se desvanezca vamos a utilizar la cero palanca abierta aquí se ve bastante desvanecida pero le falta solo un poco así que vamos a utilizar la máquina en cero palanca abierta y vamos a seguir en el mismo lugar ahí en donde se ve ese volumen de cabello que luego que hayamos terminado esa parte vamos a pasando por la parte de abajo y le vamos a pedir a nuestro cliente que alce un poco el cuello solo un poco y vamos a marcar esa línea de abajo de esta manera en forma como curva ok tratemos de definir esta parte de la barba muy bien ya que esto es lo que le da como ese flow ese estilo a que el cliente se vea mucho mejor ok luego vamos a retirar todo ese cabello que quedó todo ese exceso de cabello lo vamos a retirar con el trimmer y para no maltratar la piel pues usted le va a pasar lo que es la chéver ok en la parte de abajo la chéver para no maltratar la piel luego vamos a utilizar la número 2 en esa parte oscura de la barba vamos a peinarla ahí le retiré los bigotes él no le gusta que le queden los bigotes pues se lo retire y ya empiezo como a marcar estoy aplicando solo un poco de agua luego un poco de papel carbón para empezar a definir lo que es la barba ok porque aplicó papel carbón es porque o sea me siento como a la hora de marcar con la cuchilla me siento más cómodo y sólo aplico un poquito no quiero aplicar bastante ya que quiero que sea bastante natural utilizando la navaja de coachella fresh voy a ir retirando solo un poco lo que es el exceso de cabello para empezar a definir lo que es la barba ok en la querida curva como que se saliera un poco hacia afuera eso fue lo que hice aquí fui bastante delicado ya que no quería que mi cliente tuviera ninguna fisura ni nada de eso ok bastante delicado otra cosa que les digo sólo lo marco con agua no me gusta utilizar shaving gel ya que el shaving gel tiende a ser un bastante baboso o resbaladizo a la hora de pasar la navaja y a veces dejo una barba más alta que la otra es porque se me pasa la cuchilla ok entonces eso me quita mucho más trabajo me gusta ser más preciso con lo que es con lo que es el agua aquí sólo en la parte en esta parte de arriba de la barba que se dan cuenta que estoy marcando como una línea recta una línea recta la estoy marcando para luego conectar con la parte con la parte que les voy a señalar aquí con esta parte aquí pero que no se vea mucho ya que quiero que lo que más sobresalga sea el desvanecido de la barba ok estoy repasando lo que es bastante bastantes veces en el mismo lugar la cuchilla para que me quede limpio el trazo que le estoy haciendo aquí a mi modelo o a mi cliente en este caso acá en esta parte de la curva para no maltratarlo con la navaja o no irme directo con la navaja y cortarlo o generar alguna fisura pues lo marqué con la máquina y luego le aplique un poquito de agua nuevamente y cubrió papel carbón ok en ocasiones cuando estamos marcando la barba la cuchilla tiende a perder el filo muy rápido familia así que tengan varias cuchillas a su disposición para marcar una barba ok ya que el cliente cuando cuando se siente que la máquina la cuchilla no quiere cortar más pues bastante incómodo porque le duele en el rostro ok cuando le pasamos la navaja así que tengamos eso muy presente familia agradecido con todos los que me apoyan mil bendiciones espero que este vídeo tutorial les haya servido a todos familia a todos agradecido con toda latinoamérica entera con todas las personas que me apoyan mil bendiciones familia los amo a todos los amo a todos ya saben familia este resultado de la barba espero y sea de su agrado expediente vídeo tutorial les haya servido mucho a todos y bendiciones agradecido con todos parceros